Bueno, hoy vamos a seguir con las lecturas. Hoy nos toca Cambios de Anthony Brown. Este libro es un clásico, seguramente algunos ya lo conocen, pero lo vamos a leer igual para el que no lo conoce. Cambios de Anthony Brown. Este libro está en la biblioteca, así que ya saben, para la próxima, cuando volvamos de la cuarentena, podemos ir a consultarlo. El jueves en la mañana a las 10 y cuarto, José Caff notó algo extraño en la tetera. Miren. Todas las otras cosas de la cocina también estaban en su lugar, limpias y ordenadas. Hasta olían igual que siempre. Miren la pava y las cosas en la cocina. Igual que siempre hasta ahí, más o menos, porque no sé si olían, si estaban tan igual. Miren qué interesante esto. La imagen de la habitación. ¿Les recuerda algo? La casa estaba callada, muy callada, y el cuarto de José estaba tal como la había dejado en ese momento. vio una pantufla. Miren la pantufla. Le salió un ala. Esa mañana su papá había ido a recoger a su mamá. Antes de irse, le había dicho a José que las cosas iban a cambiar. Miren. Está un poquito preocupado, pobre José. ¿Era esto lo que él había querido decir? Que las cosas iban a cambiar. Estaba rodeado un poco de cambios. Miren el sillón. O esto. ¡Qué genial! José no comprendía, pero las cosas seguían cambiando. Miren el sillón. Se había convertido en otra cosa. Tal vez todo estaría mejor afuera. Al principio parecía que así era. Decidí ir afuera, miren. Pareciera que está todo normal. Las medias ahí colgadas. En el patio. Se pone a jugar con su pelota. Pero miren. Miren, miren, miren. José no sabía qué hacer. Tal vez si diera una vuelta en la bicicleta, las cosas mejorarían. Miren. O si miraba detrás de la pared. Miren. Realmente las ilustraciones son muy lindas de este libro. ¿Cambiaría todo? ¿Qué cambiaría? José regresó a su cuarto. Cerró la puerta y apagó la luz. Mira. Regresó a su cuarto. Cerró la puerta y apagó la luz. Cuando la puerta se abrió, entró luz y José vio a su papá y a su mamá y un bebé. Hola, mi amor, le dijo su mamá. Miren el bebé. Ahí estaba su hermano. Claramente las cosas iban a cambiar. Tal vez no como él se las imaginaba, pero cambiar iban a cambiar. Un hermanito nuevo vi en la casa. Nos vemos mañana.